Música Que pasa loquicos Hoy os traigo otra unidad de avatars Los rangers Míralos, los rangers de Texas Que algunos los tengo todavía sin acabar Como este por ejemplo, bueno me falta la gema Y bueno, darles algunos retoquillos Pero es una unidad Para mi increíble No hay No hay otras miniaturas iguales Y que sirven para esto En ninguna marca que yo sepa ¿Veis? Yo lo que he hecho Es que mucha gente se queja de que no coinciden ¿Veis? Yo lo que he hecho ha sido subirlas Aquí tenéis el porta por ejemplo, los tengo nevados No sé si aquí lo podéis ver Bueno, aquí arriba lo podéis ver de las formas Y aquí Si le gusta enfocar Y si no pues os enfoco yo Tranquilos Ahí ¿Veis? Aquí tenéis el porta Con su achita Y su bolsa con su ballesta ¿Vale? Aquí la tenéis toda perfectamente Es una unidad que a mí pues es que me encanta Y de hecho ahora pues está jugando bastante En novena Una o dos incluso Esto es un filler que hice Porque claro son rangers Entonces Se esconden en los árboles Estos son como cuatro Nunca me ha dado nadie ningún problema Por llevarlo evidentemente Y os podemos ir mostrando La unidad La podéis encontrar en avatars A un muy buen precio Y es que avatars tiene ofertas Constantemente O sea que No podéis negaros A que No sé si sale por 30 35 euros Una media de unos 30 euros Todas las Todas las miniaturas ¿Vale? No sé si son 16 o 20 incluso Creo que son 20 en este caso 20 miniaturas Pues igual te salen A un precio Muy muy competitivo Y las miniaturas Pues No las que Merecen la pena Muchos los tengo Como veis Con la Con la vista hacia arriba Porque los tengo en la segunda fila O en las filas posteriores Y para que no choquen Es normal Es normal Tampoco A mi historia Depende de como los coloquéis vosotros también Pues Podréis Podéis colocarlos Pues con la ballesta Hacia delante O hacia un lado Yo decidí Colocarlos así ¿Vale? ¿Veis? Este por ejemplo Pues esta No tiene la ballesta tan Hacia arriba La tiene disparando Y tal Esto también tengo que decir Que los pinté Hace muchos años Muchos años Tendría que volver A pintarlos otra vez A retocarlos Veis que con muy poco dinero Podéis haceros Una unidad De rangers A ver si nos enfoca esto Podéis hacernos una unidad De rangers De los enanos Normales Se pueden utilizar Para otros Muchísimos juegos Para rol Pues igual ¿Vale? Para rol Pues un enano Por ahí montaraz Son todos montaraces Entrar Visitar la página De avatars Porque aparte De estos enanos Tiene infinidad De enanos Que Que bueno Esto lo voy a enseñar Aquí arriba ¿Veis? Tiene infinidad De enanos A muy buen precio Muy buenas ofertas Y yo pues ya os he dicho Que de enanos Tengo Lo tengo todo Me van a faltar Dos o tres héroes Pero el resto Es que Lo tengo Casi todo Animaros Porque ya os he dicho Que hacen muy buenas ofertas Y os recuerdo Suscribiros al canal Suscribiros al canal Darle por ahí Al canal Suscribiros Que no todos Estéis suscritos Que lo sé Y así pues Me ayudáis tanto a mí Como a empresas Como a avatars A seguir con esto Hacia adelante Y mostraros Si no lo conocíais Pues mostraros ¿Vale? Recordad también Que tengo Aquí abajo ¿Vale? Veis que pone aquí Mis cosas en Amazon Pues con lo que pinto Y todo esto A muy buen precio En Amazon Por si Porque sé que me preguntáis Y Y bueno Pues ahí ya lo tenéis todo Con el enlace directo Me ayudáis al canal No os va a salir más caro Por supuesto que no Y además Me ayudáis Poco más que decir Pronto Otro nuevo vídeo De avatars Y espero que os haya gustado Gracias Hasta luego Chau